Pégatele ahí joven Despacio Armando Échale Eso va a ser lo mismo que el otro Mira espérame Hay que acomodar la rampa Ahí es A ver Te va a hacer lo mismo que al zorrillo Échale Ya déjenlo ir Ya déjenlo ir Ya no hay pedo Vamos Échale para adelante Para adelante Para adelante Échale Ya la libraste Eso Ya cayó Ánimo Échale aguas ahí Héctor Arriba Arriba